hola qué tal bienvenidos cómo están lo bueno que están aquí conmigo otra vez estoy jugando lo que es overwatch perdón y pues vamos a jugar un ratito este juego es la beta hasta ahorita lo que he visto lo que he jugado la neta se merece un 9 casi al punto del 10 la neta está muy entretenido muy fácil de jugar duelo en como en equipos pero los movimientos y los poderes de cada uno están bien épicos a la neta y me gustó este personaje me encantó sus dos espadas porque se parece al personaje de darseiders de la muerte pero está muy chido bueno y como les digo pues está impresionante yo espero que quien tenga la guana compre yo creo que voy a hacer este gasto no sé si ahorita o después pero está muy 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 chido y eso que es la beta qué les puedo decir los gráficos pues allá anda más o menos no creo que la caldeste los luchos del juego es las habilidades de los monos y la gran variedad de personajes que tiene a ganes me trajo tomó tomó muérete ya otra vez me mató al mismo bueno y pues ahorita estoy jugando con lo que es la guía la guía creo que está en el modo trabajoso pero aún así déjame ver para qué sirve esto dice que la presión es pero mejor no lo hago y por la neta la guía está en el modo trabajoso está algo difícil no crean que se están dejando no nos se dejan ahora está muy 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 trabajoso y pues de fijar cada uno de nuestros personajes tiene una habilidad cada uno de nosotros tiene una una habilidad unos curan otros lanzan poderes gracias ya como es el trae la cadena y en cambio yo era mi súper poder como un mega versículo y que disparando lo loco mira ese lanzó un rayo que los encadena y luego otro lanzó ese rayo amarillo que cura y pues la verdad está bien épico este juego me agradó mucho digo pues lástimamente la poeta pero espero que donde salga está está chido tiene gran cantidad de personajes es lo que les puedo decir y por forma de jugarlo es sencillísimo yo me imagino que que hasta yo de bebé lo había hecho con los ojos cerrados está muy sencillo de jugar y aquí es cuestión de equipo y estrategia yo me imagino que con un buen equipo que compañero de compañero que tengas y se van a jugar ya la hicieron ya saben que me encanta ir de metiche a ver dónde están y pues ahorita lo que estamos haciendo es cuidar el lugar que no nos invadan ya saben que me encanta y también con él no hay ya es tan grande como ven mi personaje muere 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 eh 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 de приходito muchas veces y ya es que me encanta andar de metiche Y este personaje es de hielo Tengo que crear una muralla de hielo Para protegerte Ese tiene un mega rayo láser Cada uno de los personajes es épico y especial La neta yo... Tiene una gran variedad Yo cuando vea los trailers yo decía... Típico juego de como apareciba el ojo de los Legends Pero... La neta no, no, no Es muy, muy distinto Yo me imagino que a muchos les va a encantar este juego A muchos Eso ya, ahora vamos a proteger Ahora estamos en este lugar ¿Cómo están disparando? Ah, aquí andan Ya, ah... Se arma la masacre Ah, ah, mira la mega masacre Mira, mira ese de la... Ah, ya vayó el chico ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el juego hasta ahorita? Díganme, le están encantando La neta yo sé que prefieren mil veces jugarlo, pero... Si se vienen a casa de Luquito, Luquito los invita a jugar a Overwatch ¿Mira? ¿Cómo ven? Y pues hay varios personajes, eh, la verdad Digo, son muchos, los puedes bloquear a otros Puedes a lo mejor también desbloquear los skins, como me estaba viendo Mira, cada uno tiene una habilidad muy muy especial Ya, se lo hace poderoso Y pues el problema de ellos es que se meten en el lugar donde no ¿A qué se meten? Oh, no, eso Y pues como todo, pues ya saben que es la beta y todo está acá muy chévere Pero ya cuando sale el mero mero juego, pues... Está... Como muy limitado, pero... Pues vamos, esperemos que... 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 Que esté... Chido igual como lo estoy jugando Que no haya tantas alimentaciones Y pues espero que... Que aparte de ser un juego así... Típico... Como en equipos, tenga pues un poco de historia Sí, porque pues... Hay juegos que sin historia no... No están chéveres No les digo que acá a la gran no, sino que algo sencillo Algo chido aquí Que lo complete el juego ¡Guau! ¡Guau! Y si ven esos micrófonos arriba de mis compañeros Es que ellos están hablándome, pero... Como yo estoy aquí hablando con ustedes, pues no les puedo contestar Eh... unos de España Y otros de Argentina La verdad... Hablaría con ellos, pero... Que habilidades de ellos, eh... Pero a este equipazo... Nadie le gana Y pues ganamos, ganamos, será... Mi barrio me respalda Y podemos empezar la siguiente... La siguiente partida Ahora es tratar de... Acompañar una carga A un punto y pues... Protegerlo a la vez Usted dirá, doctora Y lo único que estamos esperando es que se abran las puertas Hay un tiempo... Lógico, el equipo de afuera nos está esperando ¿Están esperándonos para cuando salgamos? ¿Eh? ¿Bien vándalos? ¿Bien vándalos? Tres... Dos... Uno... Comenzando la batalla Tres... 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 Una broma... No les puedo decir Me mataron Pero pues ahí voy Aquí estaba viendo otras cosas Que me encantan Ay cariño Me están esperando Llegarles Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me mató Ya me curaron Lo bueno Mira Muérete Oh tú Este soy yo Cuando veo mi poder No se está dejando No se está dejando Ya lo mató Mi compañero Bueno Mira Imagínate Si así se arma Aquí la masacre Entre lo que somos Nosotros y otros Imagínate Ya cuando ustedes Lo empiecen a jugar Ya acá vienen Con sus compañeros Acá en equipos Y todo Ahí está esa ribera Ven bájate 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 Ya me apuro Ahí vas a abrazarme Nada como él Nada como él Nada No Este equipo que tengo La neta Si Si es la mera 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 Super Como le dicen Los españoles La leche Super pro Este chavo Vamos a ver Que más vemos Me encanta La llanta Así Fíjate Como que Se ve como Medio oeste Nada Nada Por aquí Vamos a ver Más para llevarse Tal Se me ha cerrado Que no hay ganzadito Y pues Si acaso llevo Estas partidas Jugando La verdad Es muy fácil De jugar Pero no es un juego Del otro Del otro mundo Muy sencillo Aquí la cuestión Es lo que importa mucho La estrategia Que tengas Con tus compañeros Para jugar La verdad Yo me adapté Muy bien Con estos compañeros A jugar Y pues La verdad Este me abraza Siempre ¿Qué le pasa? Se va a curarme Si no Así me va a ir En las demás partidas Oh Cúrate Mira Todo está en arriba Toma Toma ¿Eh? Ahí van 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 Esta habilidad que hice Evita que me estén matando No nos dejan llegar Pero está bien Este equipo va a ganar No que no Y este es el de la India Bájate de tu lube Bájate de tu lube Sí, pues está Está sensacional este juego ¿Qué más les puedo decir? La verdad Yo en primer lugar pues les recomiendo Jueguenlo Cuando tengan el One Si es que van a comprarlo Este juego es épico Y pues vamos a ver Esta otra partida Que porque no cambio de personaje Después voy a cambiar Este es el que me agradó De todos los que he jugado Gracias Overwatch Es hora de acabar Con tu penosa existencia ¿Cómo llegaron a mi personaje? Overwatch Enemigos A 30 segundos Ahí están Ahí están Ya nosotros Lo estamos esperando Para proteger la nave Pero no sabe Que está Mi equipo Bien prendido Bien prendido Para jugar este juego No cualquiera Y empezamos Muera Muera Déjame ver ¿Qué hay acá? Oh curita ¿Entonces ya sepa Donde hay curita? ¿Qué hay acá? Ahí hay Ahí voy Ya Vamos Y pues Wow Me encanta Me encanta esas armas Vamos Espérate Es de aquí Es de aquí Solipantros Toma tu Cachazo Mira Ese robot Que ven Me encanta Porque te deja Armaduras Esas armaduras Te la pones Y ya te protege Y luego tenemos A la que cura No, no, no Mi equipazo Está bien Bien conformado No iba a grabar Este juego La verdad No iba a grabar Video de este juego Pero la neta Sí Se merece Que esté En YouTube Para que ustedes Lo vean Y digan Wow Yo quiero jugar Este juego Les voy diciendo Una cosa Vayan Vayan Dereciendo la barba A su mamá O a su papá Vayan Dile que los quieren mucho Para que en la vida Les compren una one Y lo tengan Y quien tenga la one En cuanto salga Si es posible Lo tengan Yo me tengo que esperar Porque tengo mucho Que ahorrar Pero aún así Espero Llegarlo a tener Porque la verdad Hijo de Esta se merece Un 9 Más de 10 No le puedo dar Y eljo Más armadura Otra vez Una mega épica Todos Mueran Todos No que no Toma Miren Oh Que masacre Si no Luego mi poder Casi me mata Se voy por curita Si no Se voy por curita Y me cure Y pues ya le va a llegar El jugador Al equipo Vengan Vengan No la arman No la arman No la arman Y que si voy a Sigue jugando Este juego Creo que voy a Sigue jugando Mucho Voy a estar jugando Con otros personajes Ya probé Algunos Otros no me gustaron La verdad No es que sean Difíciles Sino que la verdad No me gustaron Sus habilidades Yo me imagino Que es como En otro juego Si quiere ser Si va a ser Ataque Defensa Y pues ya Vamos a ganar Si se fijan Ya vamos a ganar Ahí vienen Ahí vienen Pobre equipo Pobre equipo Ni me dejamos salir Pero quien le manda Centrarse con los Profes Quien le manda Centrarse con los Mero menos Cracks Pero nadie Pero nadie Mira este De los chakras Yo te voy a matar Le bailaste Y pues creo que esta Va a ser la última partida Que voy a grabar Espero que sea Super chida Como me encanta Que sean las partidas Al final Mi equipo Mi equipo Puede Bueno pues de una vez Me voy despidiendo Ya saben Los estimo mucho Y Pues Espero que le den like Compartan Ahí comenten Que les pareció El juego Yo la verdad No les puedo comentar Más por aquí Pero Está Chido este juego Chido este juego